Noticias 33 por la mañana. Noticias 34 por la mañana. Quizá esté todavía a tiempo de comprar a buen precio boletos de avión si está planeando viajar en estos días. Aunque el viernes negro y el lunes cibernético quedaron atrás, este sigue siendo un buen momento para ahorrar, pero en los pasajes aéreos. Según dicen algunos expertos, la primera semana de diciembre es la más conveniente para reservar viajes domésticos, con precios hasta 5% más bajos de lo que se encuentran en otras fechas cercanas. Así que ya sea que usted está buscando boleto para pasar la Navidad con la familia o simplemente quiere planificar sus próximas vacaciones, debe apurarse, pues si se demoran mucho, en los próximos días podrían ver un aumento de hasta 36% más de lo que cuestan ahora. Comenzamos la semana con lluvia y temperaturas que aún están por encima de lo habitual. En los próximos días, algunas lluvias esporádicas que se incrementarán hacia el fin de semana, donde ya empezaremos a sentir el frío que se debe sentir por estos días. Hasta aquí las noticias, gracias, buenos días.